¿Qué tal os lleváis? ¿Todo bien? Venga, vamos a por el episodio número 3 de Hogwarts Legacy, que lo teníamos ahí como un poco abandonado. Nah, mentira, mentira, mentira. Mentira, solo no me dio tiempo con otras cosas, pero bueno. Ya estamos aquí, full equip. A ver qué pasa en este episodio 3. Tengo ganas de que nos enseñen ya cositas. A ver, el mago pajotes. Vamos para allá. Lo habíamos dejado por aquí. Habíamos terminado la misión de la biblioteca y el man de Slytherin no se había chivado. Cosa que me hizo que tuviésemos confianza ya en él. Ahora sí que sí confío en él. ¿Qué es esto? Ah, esto es lo de la vaina esta, vale. Hay que resolverlo. Esta es muy fácil. Ya lo hicimos en el anterior. Dinorex, ¿qué pasa? ¿Fumo o no? Tal vez he hecho un vistazo. Es que ya sé cómo funciona esto. Entonces vienes por aquí ahora. Que sí, coño. Mira, tú miras aquí ahora. Le das lumos. Vale, hay que encontrar la estatua del monje este. Que está por ahí. Creo que ya la descubrimos que está como por aquí, ¿no? Mira, aquí. Aquí está. Y coges a la polilla esta. La dejas ahí. Quitas lumos justo. Y ya está resuelto esto. Simple. Sencillo. Y la tía esta que está aquí arriba ahora, ¿no? Pues vamos, se lo decimos y ya está. De chill, tranquilamente. ¿Qué pasa, Leonora? No era tan difícil, ¿eh? ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? ¿En serio? ¿Cómo? Encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima. Estaba a punto de recordarlo. Sí, sí. Estabas a punto, la verdad. Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con ellos. Y Amit. Aunque a veces se pasa explicándolos. Me alegra que alguien lo haya descubierto. Nada, pues muchas gracias. Ten buen día, Leonora. Hola. Vale, ahí hay como algo. Ahora que estamos viendo esto por aquí, hay como algo por aquí. ¿Esto de aquí qué es? Me voy a meter en a pluma por esto. Rebelio. Si lo damos... ¡Oh! Va con incendio este. Vale, perfecto. Recoge páginas de la guía de campo de Hogwarts. 13 de 15. ¿Qué le pasa a Cresida Bloom? Vaya. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué problemón! Chica, qué problema, de verdad. Inconcebible. Inconcebible, de verdad. Qué problemones. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? ¿Aquí estamos? ¿Vosotros qué tal? Eso es genial, ¿no? Eso suena estupendo, la verdad. Gracias. Aunque no creo que la bibliotecaria lo vea de ese modo. Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento. Pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca. ¡Aquí! Cresida. ...que eran mis libros los que estaban volando. Y ella dijo que si causaba más problemas, escribiría a mis padres. ¡Buah, la bibliotecaria! ¡Qué mala es, tío! ¿Y si lo habéis visto por mí? Solo hay cinco. No sospechará de que... ¡Aquí! ¡Joder, Cresida! Me has echado un conjuro de estornudos. ¡Aquí! ¡Ay, Cresida, por favor! ¿Por qué Amid dijo a la señora Scribner que los libros eran tuyos? Para ser sincera, no creo que tuviera mala interpretación. Tengo como moquillos, tío. Estoy ahí como un poco jodido. ¿Os pasa también a vosotros? Amid pasa mucho tiempo observando estrellas, pero sabe reconocer un buen encantamiento. ¡Aquí! Encántame este resfriado, por favor. Vale, Guille, que vaya muy bien, tío. ¡Claro, hombre! ¿Para qué estoy yo? ¿Para hacer recaditos de todos? ¿Estoy para hacer recados? A ver, le voy a coger los libros de esta doña. ¡Abre! Solo dice. ¿No hay ninguno más por aquí? Había como uno por aquí, ¿no? Que había visto. ¿Para mí? Este será el diario de Cresida. Si fuera ella, también querría recuperarlo. ¡Vamos a leerlo! Vamos a leer el diario, que somos chismosos. Hoy ha sido un buen día. Bueno, hasta que Garrett Bale ha salpicado mis crisopos alados cocidos a la perfección con el estúpido brebaje que estaba creando. He tenido que vaciar todo el caldero y volver a empezar. De verdad, ese chico es un peligro. Además, se cree que sabe todo sobre pociones. Entonces, le gusta seguro. Se pasa el rato interrumpiendo la clase del profesor Sharp con sus experimentos. De verdad, estoy segura de que si no fuera sobrino de la profesora Weasley, ya lo habrían expulsado. ¡Uh! O sea, Garrett es sobrino de la directora. Hay chisme aquí. Hoy hay ahumado de Abroaz otra vez para cenar. La verdad es que me está empezando a gustar. Aunque prefiero pastel de carne. Muchas gracias. Por toda esa info. Vale, uno. Nos queda uno, ¿no? ¿Qué es ese? Y ya está. Ah, nos falta otro. ¿Dónde está el otro con Chesumare? Está por ahí volando. Vale, ya lo vi. ¿Esto? ¿Voloflu, vale? ¡Cállese, señora! No sea chismosa. Se lo dice un señor que acaba de leer el diario de una persona que no conoce. ¡Oh! Está guapísimo, ¿eh? Mirad. Mirad, por favor. ¿Puedo saltar desde aquí? ¿Puedo saltar? ¿No me dejan saltar? Bueno, pues ya está. No se puede saltar, chicos. Por aquí tampoco se... Sí se pudo. Sí se pudo. Ah, me falta otro todavía. Pero bueno. Otro por ahí arriba todavía, joder. Venga, vamos. ¿Qué tal, Solid? ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, que hace mucho que no hablamos. Para allá, para allá, para allá, para allá. Perfecto. Y había como otra vaina por aquí, ¿no? Tutopene, jugando también a los magos. ¿Cómo volaría que este juego se llamase solo los magos, tío? Ah, mira, hay otra polilla por aquí. A ver. Vale, está justo enfrente del cuadro del conche Sumare que está mandando callar. ¿Dónde está? Vale, ahí. ¿Ahí? Igual está por aquí. Y tiene una visión brutal la polilla esta, ¿o no? ¿O estará para allá? Los magos TM. Tío, me estuve acordando el otro día mucho de ti. Mira, aquí está. Por la funada de Auronplay, tío. 2013, Twitter. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Los tiempos salvajes, como pones tú. Madre mía, tío. Tómalo. Perfecto. Otra hoja que me llevo. Hay mucho papel para fumar, ¿eh? Que nos están dando. Nivel 9 ya. Vamos a devolver los libros a la conche Sumare esta y ya está. Bu, bu, bu. 89 de ritmo tengo, ¿eh? Y a ver, tío. Si nos dan ya la puta escoba de una vez, por favor. Es que no tenemos ni habitación. No tenemos ni habitación todavía. Ni una cama para dormir, ¿sabes? Esto más que un colegio parece un reformatorio. No me jodas. Hola, Cresida. He reunido tus libros, incluido el diario. Oh, qué alivio. Gracias. Te quito con gusto esa pesada carga de las manos. Toma. Y una recompensa. Obvia. Obviamente. Si quieres que tus compañeros sepan lo que piensas de ellos, recompénsame por mi tiempo. No eres para nada quien pensaba que era. Nadie somos quienes pensamos que somos, reina. Y tú no eres quien yo pensaba. Según tu diario, parece que te encanta juzgar a todo el mundo. Uh, explicado. Te pagaré, pero no puedes ni imaginarte lo que voy a escribir sobre ti. Explicado, explicado. Solo hemos explicado, pero bien. No debería haber confiado en nadie. Explicadísimo. ¡Rata! Que eres una rata. Me mandas a hacer misiones y me mandas a hacer cosas y no me das ni una recompensa, hombre. Que no soy una ONG, joder. Faltan un par de misiones todavía para la escoba. Vamos a hacerla rápido. ¿Has visto cómo tira? A un gigabyte simétrico, tío. Vale, a ver. Esto ya lo resolvimos. ¿Podría coger esto ya o no? Atuendo de suéter oscuro. Un poco mierda, ¿no? A ver, misiones. Tenemos esta principal, que es tomos y tribulaciones. Seguro que a Fick le interesa ver el libro que encontré bajo la sección prohibida. Debería llevárselo. Vale. Vamos para allá. Y le metemos un polvo flu aquí. Para todo lo grande que entiendo que será este mundo abierto, tarda poquísimo en cargar la Play 5, ¿eh? Esto creo que era para arriba del todo. Os atravieso, os atravieso. Vaya NPCs más malos, tío. Eso lo podrían haber hecho un poquito mejor, ¿eh? No, broma. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Buenas, caballero. ¿Qué tal? Disfrutando aquí un poquito de... Un poquito de pastillitas, ¿no? Pues anda que era que hay que subir escaleras aquí. Yo tenía... Un poco de luz flu aquí de estos, tío. ¿Qué tramas ahora? Que te calles, hombre. A ver. Esto, tío... Con incendio no va. Con leviosa tampoco. Con accio tampoco. Pues nada. Muy bien. Estarán los baños de Mirte en la Llorona también. Abre, 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 abre. Carga, 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 carga. Vámonos. ¡Profesor! Va con uno de ocultar. Vale, pues todavía no me lo han dado. ¿Tú te lo estás pasando? Vaya, vaya, vaya. Eh, me han metido en Slytherin Insolid. A ver, bueno, lo busqué yo también un poquito, la verdad. Pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. Pues tío, Steam Deck, coño, como Alberto. ¿Qué? Eso es... Alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. Mejor no preguntes. Que estás tú para hablar con lo que estás ocultando tú. ¿Qué libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa? Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. Otro pensadero por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores, usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. La niña, la niña. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿George ha muerto? ¡Oh, no! Esta misión de las páginas es larga, pero está muy guapa. ¡Uf! Me has creado hype ya. Que sí, que sí. Que me he visto las películas. Ya sé que Hermión... Que Harry sin Hermión no sería nada. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo puedo coger? Nuevo nivel. Nivel 10. ¿Esto lo puedo coger de alguna manera? ¿Por qué brilla esto? Leer correo. Es hora de probar tu temple en duelo. A ver quién es el nuevo campeón del colegio. Nos vemos donde siempre para la última ronda de varitas cruzadas. Y el maqui de entrenamiento sigue disponible. Vamos para allá. Varitas cruzadas, ¿dónde coño estaba? Me cuesta un poquito todavía lo del mapa, ¿eh? No sé por qué. Es como que es muy largo. ¿Esto es clase de herbología? Tengo que asistir a clase de herbología. Vale. ¿Y varitas cruzadas? ¿Dónde coño está, tío? Es que como que es... ¡Brrr! No sé, tío. Vale, vale, vale. ¡Hostia! Tú fíjate todo lo que hay aquí. ¡Aula! Es gigante. No había visto todavía este mapa, ¿eh? Vale. Eh, tenemos que ir aquí. De momento, vamos a ir andando. ¿Sabéis que había estado guapo? ¿Veis el mapa de abajo? Joder, la madre que me parió. ¿Cómo tengo el Gmail, hijo? Tres correos seguidos. ¿Cómo tengo el Gmail? Naty te ha enviado una lechuza mensajera para que te reunas con ella en la aldea de Hougsville. Vale. Pero que tengo clase, coño. Primero la clase. Continuar. 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 Habría molado muchísimo que en el mapa de abajo... Un gatito. Imposible no acariciar a los gatos en este juego, ¿eh? Imposible. Que habría molado mucho que en vez de los puntos amarillos hubiesen puesto las huellas como del mapa del merodeador. ¿Sabes? Que hubiesen sido los pasos que van desapareciendo. Joder. Es que la verdad habría estado muy bien. Habría estado muy bien. Habría sido un guiñazo ya. ¡Uy! Es para abajo. ¡Quita! ¡Guau! Llegamos a Japón, gente. Ponlo flu. Perfecto. Vamos a experimentar. Uy, a experimentar. Vamos a echar un ojito por aquí. A ver. A ver si me dan al ojo mora ya de una vez. A ver si me dan al ojo mora de una vez. Porque ya huele un poquito esto, ¿eh? Por aquí no hay nada. Nada. Ahí hay como algo. ¿Veis? Ahí arriba hay algo. Pero creo que no puedo subir por ningún lado todavía. Es lo mismo que aquí. Hojas de dictamo. Vale. Supongo que será lo mismo. Si haces L2 o flecha de arriba, te sale un polvillo que te guía. Un poquito... Sí, como luces doradas. Eso es un poquito también como... Ghost of Tsushima, tío. Que te guiaba también un poco el viento. O Bride of the Wild. Lo hice por mi pelo. Me siento ofendido. Estamos deseando crecer juntos. ¡Qué emoción teneros a todos de vuelta! Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo. Pero lo más importante que cultivamos en herbología es el conocimiento. Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador. Bueno, hoy nos familiarizaremos con un tubérculo meliflo conocido como raíz de mandrágora. Profesora, cuidado que no es lo mismo un tubérculo que ver tu culo, ¿eh? Tengan cuidado. Veamos si podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas. Primero, protejámonos los oídos. Vamos a sacar las mandrágoras. Sujetad vuestra mandrágora por el zarcillo y dad un tirón fuerte. ¡Pero bueno! ¡Deprisa! ¡Metes las mandrágoras en la maceja y aplanad la tierra! ¡Estupendo! La tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida. Así la mandrágora se sentirá a gusto. ¡Reparo! Lo lamento. Me temo que la tuya estaba un poco madura. Bueno, hasta la próxima. ¡Habéis estado magníficos! Vaya clase, niño, ¿eh? ¡Buf! Increíble. 10 de 10. Bien. La próxima tarea será plantar víctamos... ¿Les gustarán los hipogrifos la fe? Sí, profesora. Primero, buen trabajo con la mandrágora. A veces no son nada fáciles de comprender. He disfrutado. La verdad es que he disfrutado. Su entusiasmo resultaba contagioso. ¡Qué amable! Parece que la herbología arraiga en ti como una mandrágora en suelo fértil. Sí, sí. Como dije antes, ahora procederemos a plantar víctamo. Vamos a por unas semillas. Ya tengo algunas, profesora. Las recogí en Hogsmeade. ¿Has estado en el Magic Knit? ¡Maravilloso! Tu preparación te hará florecer. He dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería. No ha sido fácil reservártela con tan poca antelación. Ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas. Aún con el terreno, la luz del sol y algo de magia, necesitan tiempo para medrar. A ver cómo equilibro mi arreglo de abrepuño. Capricho te escarpa. Las propiedades curativas del dictamo lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante. Como os habrá dicho el prof... ¡Bien hecho! Cuando se puedan recoger, podrá usar el dictamo en la poción herbovitalizante. Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte. ¡Qué guay! O sea, ¿me puedo preparar también pociones para chetarme un poco, no? Le voy a enseñar un tipo diferente de flora. La col masticadora china. Señora, por favor, suélteme el brazo que la clase ya ha terminado, por favor. Las coles que resultan más útiles fuera del caldero. Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada que morder. Por suerte les he traído un maniquí. Hágame un favor, déselo para que lo masque. Pero bueno, que te estoy haciendo tu trabajo. Es un otro invernadero, justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula. Su compañero, el señor Pruitt, se ha ofrecido amablemente a ir con usted. Venga a verme cuando haya terminado. Ah, y cuidado con los dedos, que muerden. A ver, no está este. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, sí. Mucho texto, venga. No seas tan pelota, coño, que nos acabamos de conocer. Que sí, que sí, que tú estás a punto de hacer muchas cosas. Pero por favor, déjame en paz. Toma, 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 toma. Mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los nubos. Le ahorró el trabajo, pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores. Vaya con las coles masticadoras, eh. Así me gustan las plantas, no como esos estúpidos bubotubérculos. Pero ¿por qué habláis tanto, por favor? Es que me estáis contando cada uno vuestra vida. No digo que te haga falta, pero... Bueno, imagina que no fuera un maniquí. Que sí, que la puedo usar con enemigos. Supongo que podrían ser útiles fuera del invernadero. No pasa nada por tener un poco de ayuda, aunque sea de una col. Ahí fuera reina el caos. Trolls en Hogsmeade y esas cosas. Que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta. Claro, claro. Me viene un troll de 17 metros y le lanzo una col así. Y ya está todo arreglado. Ya te haces una idea. Pero bueno, creo que deberíamos volver a clase. Tómate tu tiempo. Te veo luego en clase. ¡Hala! A coger todo esto. ¿Hay alguna más por aquí? ¿Qué hacéis? Vale, han desaparecido. Perfecto. ¿Aquí hay algo? Nada. Y por aquí es por donde entramos. Vale, perfecto. Otra vez. A donde la profe. A ver qué nos dice. Y con este útil recordatorio de por qué siempre deberíamos llevar los guantes de piel de dragón. Me he ocupado de las coles masticadoras chinas, profesora. Unas plantas impresionantes, ¿verdad? Sí, sí, la hostia. Espero que no te hayan dado muchos problemas. No veo ningún mordisco o dedos arrancados. Eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería. Estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento. Yo no veo momento de dejar de plantar cosas, la verdad. Esa frase creo que la dijo Snoop Dogg. Se nota mucho. Suéltame el brazo ya, por favor. Me quiero ir. Gracias. Bienvenido Kirby barra baja 98. ¿Qué tal? Espero que a esas mandrágoras les gusten sus nuevas macetas. Me han dejado sordo como una tapia. Quita, coño. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que ir... Tenemos que mirar. Lo de las artes oscuras estas, lo tenemos que mirar. Había como un patio también por aquí. Que no sé por dónde era. Misiones. Vamos a ver. Ir a clase de herbología. Está. Reúnete con... No sé qué. Varita cruzada ronda 3. Vamos aquí. Y en el mapa, varita cruzadas. ¿Ves? Está aquí. Pero... Si yo le doy aquí... Y aquí... Ya estamos en varitas cruzadas. Aunque yo creo que dando directamente al cuadrado ya va. ¿Qué tal, Lucan? Me gustaría practicar con el maniquí ronda de varitas cruzadas. ¿Estás preparada? Hoy es el gran encuentro. Todo se reduce al momento en que averiguamos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo. ¿Quieres alcanzar la gloria? Por supuesto que sí. Genial. ¿Vas a hacer un vuelo con alguien? A ver, Onai... Va bien, ¿eh? Pues comencemos. La del maniquí ya la hice. La de mantenerlo levantado no sé cuánto tiempo. ¿Qué dicen esas tías? Atravesa los escudos rojos con hechizos de daño. Vale. Perfecto. Uno a uno. ¡Pum! 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 ¡Decime qué se siente! ¡Decime qué se siente! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Pum! 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 ¡Ay, Dios mío! Bueno, estamos de vida todavía full, ¿eh? O sea, no pasa nada. No pasa nada. ¡Pum! 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 Que me han metido aquí. Aquí sí que me lo han explicado bien explicado. Me la quito del medio ya. Derrotada. Siguiente. Otro más, otro más. Otro más. ¿Vale? 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 ¿Pero por qué me apuntas ahí? ¡Pum! 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 ¡Explicado! ¡En tu cara! ¡Pum! ¿Y a este por qué...? ¿Tú por qué estás? ¿Y por qué te estoy apuntando a ti? ¿Quién falta? ¡Ah! Que tú también estás jugando. Perdón. Que se ha quedado campera, ¿eh? Un poquito campera, ¿eh? No he hecho más que pasar. Slytherin. No he hecho más que empezar. Si los mejores duelistas de la escuela no te parecieron competencia suficiente, tal vez deberías pedir el traslado a Dammstrand. El traslado a Azkaban, voy a pedir. El merecido premio por la victoria. Y con todos los honores te presento esta sencilla pero elegante muestra de habilidad consumada en el duelo. Gracias. Ha sido un honor. Te lo has ganado. Has demostrado cómo se libra un duelo. Ahora que el torneo ha llegado a su fin, supongo que debería volver a las tareas de la escuela. ¿Cómo estarán mis plantas de herbología? Hace mucho que no las cuido. Pues a la corre, que la profe tiene ganas de hablar. Y por aquí no había nada de nada, ¿no? ¡Uh! Mira qué guapo esto. Sí, 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 sí. Guapísimo. Guapísimo. A ver el mapita. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir aquí, ¿verdad? Vamos allá. Es que además de puta madre, porque mira, nos lleva hacia allá. Qué guapo, tío. ¡La cabaña de Hagrid! Pero ahí hay como algo también, ¿no? ¿No lo veis? Ahí al fondo, como unas plantas o algo por aquí. ¿Qué es esto? No se sabe qué es esto todavía. Y ahí hay como una cueva. Al fondo. Vale, habrá que colocar... Esto no sé si lo puedo traer aquí por Accio. No, todavía no. No puedo traer esta todavía. Obleviosa tampoco, ¿no? Tampoco. Yo creo que esta será más adelante. ¡Cabañita de Hagrid! Guapísimo. ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar? ¿Dónde está el peluca? ¿No está el peluca? Capa de color ocre. Que eso me sube. En teoría me pone que me sube. A ver. Equipo. A ver la capa. Capa de color ocre. Chaquetón de furtivo me baja y la... ¡Hostia! De 8 a 14 el ataque. De una. De una. Y esta la vamos a destruir. La destruimos. Nos quedamos con esta de momento. Mangos para las varitas. ¡Bú! Finísimo así, ¿no? Accesores para el cuello. Creo que voy a... Voy a quitarme todos. 11, 11, 11, 8, 11, 14. Esta la voy a destruir. Sé que se podrán vender en algún lado seguramente. Pero es que de momento... Fuera. Y fuera. Y de atuendos voy a eliminar también algunos. Porque luego al final no me pongo... Mira, nivel 9. Esto fuera. Tú, 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 tú. Este me sube 9 de defensa. Pues me pongo este. Me quito este. Me quito este. Me quito este. Me quito este. Y me quito este. Y gorrito. Venga, me voy a poner un gorrito o algo. Solo tengo este. Que me da 13 de defensa. Así que vamos a ir así. Perfecto. Y aquí ya está todo cogido. Y por aquí... ¿Qué pasa por aquí atrás? Que me lo marca algo como el mapa. ¿Es una bajada a la cueva? ¿Hay una cueva aquí abajo? ¡Mira! La bola que teníamos que bajar está por aquí. Tendremos que poner la bola por aquí. O poner alguno de estos. Esto es incendio. Oh, leviosa. ¿No? Si lo meto por aquí, ¿vendrá? Sí, macho. Vale. Revelado. ¡Lumos! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¡Rebelio! Bufanda de colores con flecos. A ver, ¿tendré que hacer incendio o algo? Porque ponía que hiciese incendio. No me jodas. Otra vez. Vale. Esto está aquí. Pues ya estaría, ¿no? Aquí no hay nada más. Porque tampoco hay... Es que hay algo como que pone por aquí, pero entiendo que es un hechizo que todavía no tenemos. Esto tiene que ser un hechizo. Y todavía no lo sabemos. Mira las maldiciones. Imperio Crucio... Apada que d'abra. ¡Boh! Aquí tendremos que venir más adelante. Yo creo. Y aquí tendremos que traer la bola que estaba allí arriba. Uy, a ver, ¿esto qué es? Cogiendo opa, ¿lo sabes? Como si fuese el Minecraft esto ahora. Juego de sanguijuela. ¡Nada, coño! ¡Nada! Más sanguijuelas, mira. Ah, está allí. Bueno, hay una misión... Espérate. Primero esto. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, minita? Espero que te hayas recuperado de nuestro accidentado viaje a Hogsmeade. Bien. Pero estaba preocupada por ti. Teniendo en cuenta que te persiguen Runrock, Rookwood y Harlow. Ahora estoy bien. En el momento no lo hablamos. Pero esperaba que pudieras decirme por qué te buscaban. No sabría decirlo. No conozco ni a Rookwood ni a Harlow. Tal vez me confundieran con alguien. Qué raro que los dos persigan a alguien de Hogwarts con tanto empeño. Fuera cual fuera la razón, estabas en peligro. Por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo. Y por eso quería hablar contigo. Ese día en Hogsmeade me di cuenta de algo. Demostraste una gran valentía al enfrentarte al troll. Y Sirona no se dejó intimidar por Rookwood y Harlow ni una pizca. Me habéis inspirado a hacerles frente. ¿A hacerles frente? Mi madre y yo tuvimos que dejar Matabellandia por hombres como Rookwood y Harlow. No me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar. Esto podría ser peligroso. Rookwood y Harlow son una pareja peligrosa por sí solos. Y el que estén trabajando con Run Rock, bueno... Más motivos para detenerlos. Dicen que Teófilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood. Si lo eliminamos perjudicaríamos los planes de Rookwood. Podría ser, pero... ¿No debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? He hablado con ella. Fue muy educada. Pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna. Y lo entiendo. Escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow. Creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer. Pues vamos allá. Pero, ¿cómo? Voy a observar y a escuchar. Descubriré lo que trama Harlow. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo. Mientras tanto, recuerda, estoy aquí si me necesitas. Gracias, Nati. Nati, ¿y para esto era necesario quedar en el culo del mundo? ¿Qué ha pasado? Sable marrón fresno. ¿Voy a entrar a tu casa? No, no puedo entrar a tu casa. Perdón. Y te he roto una maceta, eh. Perdona. ¿Esta planta la puedo coger? No la puedo coger. Vale, ahí como... Como dinero ahí al fondo. ¡Uh! Dos malvados. Oye, primera vez en el mapa. Parece un rinconcito acogedor. Y esta es la de dentro, ¿no? Que no puedo cogerla. Que está dentro... Y ahí... A ver, ¿qué más hay? Esta bolsita. Vale. Y aquí dentro de esta casa hay dos. Tengo otra bolsa por aquí. ¿Acaso a tu madre, coño, Archie? Ojalá los hubieras visto, mami. Son muy bonitos. Son caballos con alas. ¡Rebelio! Y vale, ese está dentro por ahí. Vamos a darle plomo a estos conches humares. ¿Qué es esto? Como queman, eh. Fino. Buenas. Muerto. A dormir. Y por aquí hay otras dos. Ya está. Con incendio va bastante fino esto, ¿eh? Opalos. ¿Qué es esto, por favor? No puedo traerlo. ¿Vas a venir? ¿Vienes o no? Uno pa' uno. Uno pa' uno. No se atreve, pues nada. No se atreve. ¿Qué le vamos a hacer? Más sanguijuelas. 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 Vamos a investigar un poco. ¿Qué está pasando también por aquí? Porque hay como movidas. Ayuda al desconocido. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado aquí? No tengo ni idea de a quién creéis que he visto. Estoy enfrascada en mi investigación. No tengo tiempo para... A Víctor Rootboot no le importa demasiado tu tiempo. Vaya, vaya. Eh, mira por dónde. El señor Rootboot desea hablar con vos. Es del colegio, no puede ser. Ya está bien. Dejarle en paz. Dos maños. Hombre, la señora es un poco... Ya está. Simple, sencillo. Ah, que viene más. Bueno, ¿qué tal? ¡Ja! Se ha actualizado la sección colecciones de la guía de campo con un nuevo tipo de enemigo. Échale un vistazo para obtener información valiosa como, por ejemplo, sus debilidades antes de determinados hechizos. No, mira, tengo incendio, tengo leviosa y tengo ataque simple. ¿Y tú qué tienes? Derrota a magos tenebrosos. Bueno, tampoco son tan tenebrosos, ¿no? Es que está el país, hija, que no se puede ni salir a la calle. Señora, tranquilícese. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias en buena medida a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Me quieres contar por qué querían liquidarme dos Ashwinders para llegar hasta ti? ¿Ashwinders? Los ladrones y extorsionadores de Victor Rookwood. Sus compinches. Parecían ir a por ti. Es una larga historia, pero... Gracias por su ayuda. Bueno, lo has evitado por el momento. Prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa. Seguiré con mi investigación antes de que vuelvan. ¿Es investigadora? Nora Treadwell, a tu servicio. Historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra. Me está recordando a la de los huesos de dinosaurios de Red Redemption 2. ¿Merlin? ¿El de la leyenda del rey Arturo? ¿Leyenda? No es una leyenda, es real. Merlin estudió en Hogwarts, ¿lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí siglos a... ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas. Hay decenas de ellas por toda la zona. Yo las llamo las pruebas de Merlin. Creo que las creó como diversión para sus compañeros de Slytherin. Merlin era de Slytherin, como yo. No puede ser casualidad. Soy más poderoso que Merlin. Ya veo por qué te interesa tanto Merlin. Querría saber más acerca de las pruebas. Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto. Cuenta, cuenta. Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan, pero creo haber encontrado una pista crucial. Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlin la mencionaba a menudo en sus escritos. Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido. El caso es que cada espiral en la escritura de Merlin tiene un símbolo distinto en el centro. Y eso me hizo pensar, ¿y si la malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente. ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis. Pues venga. He traído un baúl repleto de malva dulce. Está ahí, junto a mi tienda. Pues vamos allá. Qué maja la señora esta, ¿no? ¿Este baúl? Sí, coge un montón, aunque ya tengas unas pocas. Tengo la malva dulce. Qué bien. Fíjate en las enredaderas de esas columnas y en el remolino de piedra del suelo. Cada prueba tiene características así. Coloca la malva dulce en el remolino a ver qué pasa. ¡Guau! ¡Señora! Y no había descubierto a nadie esto, de verdad. ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad! Menudo día. Me cuesta creerlo. ¿Algo más? ¿Podemos considerarlo un éxito? Sí, desde luego. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas. Igual he pasado algo por alto. ¿Son todas las pruebas como esta? No, precisamente. Bueno, creo que todas tienen las enredaderas y el remolino en el suelo. No dudes en resolverlas cuando te las encuentres. Creo que tengo cuanto necesito para continuar mis investigaciones. Mi suposición es que cada una requiere malva dulce. ¿Qué puedes encontrar en Hogsmeade si necesitas más? Vale. Debo irme, de verdad. Ha sido un placer conocerte. Ten cuidado ahí fuera. Hasta luego. Ahora que tengo lo que necesito, me vuelvo a la seguridad de mis apuntes y mis libros. Venga, que vaya bien. A esta persona, ¿qué le pasa? ¿Puedo de ayuda? Hola. ¿Necesitas ayuda? Ay, gracias. Sí. Me llamo Grace Pinch-Smithley. De los Pinch-Smithley de Bath. Tenía la esperanza de que alguien acudiera pronto. Iba a desafiar los deseos de mi padre y nunca me lo habría perdonado. Somos Slytherin, no pasa nada, amiga. Tengo que recuperar algo del fondo del lago. ¿Crees que podrías echarme una mano? Por supuesto. Bucear por el lago suena aventura. Cuéntame más. Genial. Justo la respuesta que esperaba. ¿Qué es lo que necesitas recuperar? Hace unos años, mi abuelo, que se consideraba un astrónomo de primera, decidió navegar hasta la estación de Hogsmeade con mi abuela para contemplar las estrellas por el camino. Nunca regresaron. Lo siento mucho. ¿Qué les pasó? No estamos muy seguros. Solo sabemos que ni ellos ni su barca llegaron a la costa. Creemos que se ahogaron. Mi padre estaba tan consternado que prohibió a todos en la familia volver a acercarnos al lago negro. Pero fue en este lago. Un astrolabio muy apreciado en la familia desapareció con ellos aquella noche. Si pudieras zambullirte y recuperarlo, le daría algo de paz a mi padre. De una. Suena peligroso. Sobre todo para tratarse de algo que solo tiene valor sentimental. Lo entiendo. Pero te lo agradecería eternamente. Por supuesto, puede que encuentres más cosas aparte del astrolabio. Te puedes quedar todo lo demás. Me puedo encontrar dos cuerpos perfectamente. La última ubicación de la barca con la topografía del lago. Las cartas de profundidad y las mareas. Yo sospecho que está por ahí, a 200 metros del muelle. Sería maravilloso poder recuperar el astrolabio. Y a 200 metros del muelle no pudieron salvarse, de verdad. Espero que encuentres el astrolabio. Significaría mucho para nuestra familia. Parece que su astrolabio está al noreste del muelle. Debería bucear para verlo. Vamos para allá. ¿Qué puede salir mal? Aparte de ahogarme. De verdad, tus abuelos no fueron capaces de nadar esto. ¡Ah! Que no puedo bucear. Es solo así. Hombre, un poco chofe esto, ¿no? Un poquito chofe esto, ¿no? Uy, cada vez me cuesta más nadar. Ah, no. Si haces así ya no. Mira, quedan otras dos. Seguro que va a ser la última el astrolabio, ¿eh? Vaya, qué casualidad. La última el astrolabio. ¡Qué casualidad! Y tres pociones. Le diré a Grace que he encontrado el astrolabio de su familia. Hombre, tampoco era tan difícil hacer esto, ¿eh? Ahora de repente que aparezca detrás el monstruo de Pinocho y yo... ¡Oh, no! Con una ballena gigante detrás. Y mañana en el diario El Profeta, joven promesa de la magia oscura, muere comida por un monstruo. ¡Venga, sube! ¿Ah, no puedo subir por aquí? Vale, vale. Ah, perdón. Joder, mierda. Estaría guay, ¿eh, Dino? Así es y me lo voy a quedar. Bueno, esto ya es de ser... Toma. Así es. Espero que tu padre esté contento. Seguro que sí. Qué ganas de ver su cara. Literalmente su padre, Lord Voldemort, ahora. Y por mi familia. Harías bien en estar pendiente de otros lugares para zambullirte. Alguien con tu talento seguro que puede encontrar de todo ahí abajo. Frases que se pueden sacar de contexto, esto, ¿eh? Espero que sigas zambulliéndote. Venga, tía, hasta luego. Que tenga buen día. Sí, sí. Máscara de sirena. Tú, 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 tú. Uy, aquí había una espiral. ¿Esto era una espiral de Merlin? Lo que vimos antes. Tantantantantana. Esto no es espiral de Merlin, ¿verdad? O sí. Ah, coño, he tirado una call. Mierda. ¿Dónde está esto? No tengo... ¿Puedo recoger esta call? Oye, es mentira. A mí me habían dicho que era súper agresiva. Turum, turum. Vale, y si utilizo Hacho aquí, no funciona de ninguna manera esto, ¿no? Si lo meto aquí no pasa nada, ¿no? No, aquí no funciona. Vale, pero no sé dónde coño... ¿No tenía yo las plantas estas que me ha dado la otra señora? O igual no es por aquí. Bueno, no sé. Vamos a seguir. Ya lo veremos. Yo creo que aquí va la pelota esta que nos encontramos. ¿Aquí hay una pluma? Claro. Aquí estaba. Esto... Entonces lo de abajo no es espiral. Esto sí. Ahora podemos utilizar esto. ¿Viene o no? Sí que se mueve. Yo creo que la tendremos que tirar por aquí. Sí, mira, ya baja. Tirame abajo. ¡Ancara, Leo, Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Joder, ¿de verdad? ¿Esto no lo puedo destruir? ¡Ah, que va por allí todavía! ¡Ancara, Messi! ¡Inmenso, Messi! ¡Inmenso, Messi! ¡Inmenso, Messi! ¡Inmenso, Messi! Y justo está la bajadita para que llegue hasta aquí, chicos. ¡Venga, venga, venga! ¡Métete! ¡Métete! ¡Qué suerte! ¡Oye! ¿Quieres bajar, por favor? ¿Se ha bugueado? ¿Se ha bugueado esto de verdad? ¿Se ha bugueado? Creo que se ha bugueado, tío. No me jodas que se ha bugueado, por favor. ¿Lo escucháis? Se ha bugueado. ¡Baja! ¡Perfecto! Sí que ha sido difícil, eh. ¿Qué tal, Galeano? ¿Cómo estás? Vale, perfecto. Aquí había como sanguijuelas de estas, ¿no? ¿Otro siete? ¿Vale? Sí, sí, después, amigo. Después echamos otro directito. Aquí seguro que la cascada o algo, algo puedes hacer. Y por ahí vimos como una cueva antes. Es que creo que eso de ahí al fondo es como una cueva. A ver, vamos a investigar un poco. Que es que si no estamos todo el rato metidos en Hogwarts. Ahí, ¿lo veis? Escucho llorar. He escuchado como llorar a alguien, os lo juro. Aquí hay un calamar gigante. ¿Qué es esto? No sé yo si todavía podremos hacer algo por aquí. Vale, nos vamos a la misión principal que la tenemos por aquí. Y por aquí. ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estás? Ojalá pudiese decir lo mismo, vieja. ¿Tenemos que subir aquí? No, es abajo, creo, ¿no? Es abajo. Abajo, para abajo, para abajo. Y ahora para arriba. A ver. A ver. Para abajo. Hoy tienes que conseguir la túnica de Merlin. Literalmente llevará 400 horas, creo yo. Asiste a la clase de pociones. Venga. No debería haber aurores o alguien del ministerio vigilando la escuela después del incidente de... Échale cojones y lucha tú contra los troles, como yo, coño. Deja de depender de los aurores. Es lo que quiere el estado, que dependas de él. Pensamiento... Wolf Street Wolverine, chicos. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Entrado en misión, clase de pociones. A ver si terminamos la misión esta de las páginas. Eh, Julio, me salen asteriscos, tío. Si es hipervínculo, no tengo hipervínculos. No autorizo hipervínculos en mi chat. Pociones es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escuela. Nah, he tardado mucho para eso, Dino, eh. Se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto. Comenzarán el trimestre elaborando una poción herbovitalizante. Pásamelo por susurro. Señor Takar, ¿nos explica por qué puede resultar útil esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Vaya. Antes de que termine esta clase, cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante. Uno nunca sabe cuánto la puede necesitar. Comience. ¿Y ya está? Ah, lo que me has puesto... Hice movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes. ¡Bú! El Twitch Drop. ¿Cómo se viene? Lo acabo de ver ahora lo de Merlin, tío. Hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones. Un estornudo podría ser fatal. ¡Achú! ¿Esto qué es? ¿Breaking buff ahora? Oye, va, cojo. ¿El profesor o soy yo? Veo que la mayoría recuerda cómo remover. ¡Ja! Por algo me llaman el mago pajotes. No es una poción fácil. Bien hecho. 5.000 puntos para el Listerine. Si me ha oído de sus recientes logros en Hosni, haría bien en practicar la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pippin, ¿verdad? Sí, señor. Bien. De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho. Pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes. Puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología y los más raros pueden comprarse. Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir. Tendrá que demostrar tenacidad. Vuelvo a cuando acabe de elaborar la poción y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte. A ver, tenemos que buscar algo por aquí, ¿no? Gareth Weasley. ¿Será familiar? ¿Gareth? Espera, eres pariente de la profesora Weasley. Este era el que puso a parir la tía del diario. Para mi desgracia siempre me vigila de cerca. Pero no puede estar en todas partes. La que puso... el que puso a parir a la del diario. Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular. Solo me falta una cosita. Un último ingrediente que le dará el toque final. Y supongo que ahí entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Traicionamos al profesor por este mal. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sarp... Aquí estamos, jugando un poquito de Legacy. No es buena idea. Gareth, no quiero estar a malas con Sarp. No pasará nada. Esas plumas no son tan valiosas. Sarp ni siquiera se dará cuenta. Entonces, ¿por qué no las coges tú? Ya tengo suficiente reuniendo los ingredientes que me ha pedido. No puedo ayudarte. Lo siento. Entiendo. Bueno, ya me las apañaré. A tu bola. Y yo a la mía. Crack. Recuerda. Queda aquí. Asunto Borgin y Burks. La actividad fuera del horario comercial habitual de Borgin y Burks ha aumentado mucho. En especial a las altas horas de la madrugada. Se han producido entregas sospechosas en la entrada trasera de la tienda. Debido a la reputación de la tienda, vamos a añadir más aurores al grupo que la vigila. Usted forma parte de esas nuevas incorporaciones. Pronto, más instrucciones. Al final he recogido la pluma, pero no se la voy a dar. Vale, teníamos que hacer Edurus que podemos hacerla. La cagaste, Weasley. La cagaste, Weasley. Menos mal que no le hemos ayudado. Vale, ya la tenemos. Herbolizante podemos hacer también y una de estas vamos a hacer también. Venga. Tarda un minuto. Vuelvo con el profesor Sharp. En lo que hablamos con el profesor Sharp, se hace la otra poción. He elaborado una poción, Edurus, como pidió el profesor. Al menos no se ha distraído. No todas las clases son tan ajetreadas. Vi al señor Weasley dirigirse a usted. Puede ser muy persuasivo. Me alegro de que haya resistido... Se te lo el profe, menos mal. Hoy lo he hecho bien. Confieso mi escepticismo inicial, dada la naturaleza avanzada. La naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia. Me alegro de haber cumplido sus expectativas. No es lo habitual. Pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones. Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes, debería comprender los ingredientes en sí. Preste mucha atención en herbología. Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí. Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio. Puede quedarse la pluma de fútbol. Por esta vez... Ah, no la teníamos que haber cogido. Vale, perfecto. Perdón. No sabía que no la podíamos coger. Todos hemos tenido emociones suficientes por el día. Se acabó la clase. Y tenemos todo ya hecho, ¿no? ¿Puedo hacer alguna más? Herbolizante. ¿Cuánto tarda esto? 14 segundos. Vale, perfecto. Nivel 11, gente. Aquí, labrando pociones, tío. A lo Breaking Bad. Recogemos. ¿Cómo tengo la bandeja de Gmail, hijo? No paran de mandarme mensajes. Gracias por abrir. No le digas a nadie lo que trae más. Sobre todo el profesor Black. Perfecto. Te dan como muchísima info, ¿no? Como que estás ahí... Joder, no me entero de la mitad. Y mira que estoy atento, ¿eh? Pero... En principio no sé si sacará el multiplayer para esto, ¿eh? ¿Martín? Pero a ver, molaría hacerte un roleplay de puta madre aquí con este juego, ¿eh? Como un GTA. A ver si me dan a lojomor ayer de una vez. Esta es incendio. Recoge páginas de la guía de campo en Hogwarts. 3 de 25. Por aquí no me he venido todavía. La siguiente composición de... ¿Qué es esto? What the fuck? Menudo TP, hijo. ¿Podemos salir por aquí o no? Anda, mira. Este era el cofre que estaba por aquí arriba. Perfecto. Y ahí como que dan algo. No teníamos ningún hechizo más, ¿no? Este era el de desaparecer, reparo, leviosa... Ya está, de momento está muy bien así. Supongo que nos darán alguno más. Esa puerta no sé cómo abrirá tampoco. Está la nota que nos ha dejado el duendecillo. Scrooge sabe lo del libro que encontraste. ¿Le falta algo? Scrooge no cree que sea seguro hablar de eso abiertamente. Scrooge ha dejado otra nota al lado del otro puente en el círculo de piedras. Ve con cuidado. No le digas nada a nadie de esto. Perfecto. Y aquí tenemos como un... Rebelio. Recogemos. 4 de 25 páginas recogidas en el campo de Hogwarts. Se va a venir lucha, yo creo, o algo, ¿eh? ¿Cómo puedo coger esto? ¿Dónde me ha dejado el duende este esto? Vale, aquí, vale. Pues tengo que traer esto aquí. Y que se baje aquí, ¿no? Entiendo. Baja. Baja, 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 baja. Oye, ¿va a bajar esto o no? ¿Pero por qué se mueve? Ponte aquí. ¿Cuánto dura el leviosa? Bueno, pues ya está. Pues lo uso así. Ya queda poco. Ve hacia las calabazas, justo debajo del círculo de piedra. Mira dentro de una. Quizá puedas ayudar al pobre y desolado Scrooge. Vale, lo de Hagrid. Pam, 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 pam. Y vuelvo a decir otra vez. Habría molado muchísimo que en el... que en el mapa de abajo saliese en... ¿Hola? ¿Estás bien? Habrá que levantar alguna, entiendo. Hay una casita con un huerto de calabazas en el camino de Hawksfield bajo. Está claro que este es el lugar al que se refería Scrooge. ¿Vale? Tengo que investigar una de ellas. Está aquí. El joven Slytherin debe sentir una curiosidad excepcional. Reuniré con Scrooge en la orilla, cerca del muelle destrozado. Directamente en la orilla. Es aquí abajo, ¿no? Más vale que no sea ningún truco. Vaya salto, niño. No me ha quitado ni un poco de vida. Vale, me está tirando para la cueva de antes, yo creo. Hombre, lo podrías haber dejado en la nota perfectamente, ¿no? En vez de cinco pistas. Mi nombre es Scrooge. Scrooge sirve al director. El director lleva años al servicio de los Black. Disculpa por la abundancia de notas. Scrooge quería asegurarse de que nadie te seguía. ¿De qué va todo esto? Tus notas mencionaban el libro que encontré en la sección prohibida. Scrooge puede contarte más a cambio de tu ayuda. Pero nadie, ahí menos el director, puede saberlo. Puedo ayudar. Sobre todo si me das información sobre el libro. Scrooge está agradecido. La difunta señora de Scrooge, Apolonia Black, que en paz descanse, fue alumna de Hogwarts hace más de 50 años. Antes de morir, hablaba con pasión de las páginas arrancadas de un libro. Scrooge sospecha que las llevó a su gruta privada. Al final, la pobre deliraba. Confundió a la belladona con vallas de Saúco. Scrooge intentó advertirle. Lamento oír eso. Pero, ¿qué ganas si yo encuentro las páginas? ¿Qué tal, depresión? ¿Cómo estás, amigo? No hay un valioso anillo de la familia Black. Scrooge desea devolvérselo al director. Apolonia prohibió hace mucho tiempo a Scrooge entrar en la gruta. Scrooge sigue honrando este deseo. Scrooge no se atrevería a pedir ayuda a un alumno. Pero cuando Scrooge supo que buscabas esas páginas, pensó que tal vez podrías encontrar también el anillo. Iré. Creo que puede sernos de ayuda. Lo haré. Scrooge está aliviado. Scrooge esperaba que mi joven Slytherin quisiera ayudar. Lleva esta tostada a la gruta en la costa. Colócala en el pedestal que hay allí. Buena suerte. Scrooge esperará aquí. Mucha suerte. La tostada, sí, mira. ¿Cómo ahora se jode la misión? Pero bueno. Si tú no estabas antes. Vale. Sube. ¡Sube! ¡Sube! Hostia, son muchos. Pero bueno, que me hacen bukake. Hostia, que hay otro aquí. No lo había visto. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se está poniendo esto? ¿Cómo me ha dado eso? Tríncate otra. A ver. A ver. Vamos a centrarnos. Hay otro aquí. Vamos a juntarnos primero. ¡Sube! Vale, con Accio. ¡A tirar coles! ¡A tirar coles! Pues son muchos, eh. La madre que me parió, tú. A ver. Esta pelea está como un poquito... Como un poquito, un poquito, ¿no? Literalmente. Incendio no funciona con ellos. Fue el marcado me está rayando un poco, eh. El marcado me está rayando un poco. Por favor, por favor. Me voy a quitar el marcado porque es que es insufrible el marcado. Vale. Ese yo creo que es mejor utilizar parry. No, a ver si llega. ¡Ola! ¿Dónde va este? ¡Ola! Me van a matar, eh. Que me van a matar. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Igual no puedo ganar esto. ¿Será esta la primera muerte del Mago Pajotes? La primera muerte del Mago Pajotes. Tu aventura se termina aquí. Hombre, joder. Pon, te has desmayado. O algo así, ¿no? Como pasaba con los primeros de Harry Potter. Mucha suerte en la búsqueda de esas páginas. Lo que no sé es... Me pone que hay que como tumbarles. O sea, entiendo que tumbándoles... Son como mucho más... Débiles. Pero mira este que aparece por aquí. Aquí. Ahora. Es que se me ha hecho una pelea. Yo creo que ahí un poco complicada, eh. Joder. Joder. Vale. Uno a uno. Se me han juntado antes cinco que... Madre mía. Perdón. Joder. Mirad, tíos. Que os den por culo, de verdad, eh. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Definitivamente, definitivamente. Hombre, venís de uno en uno, chavales. O... Esto... Bueno. Ah, que vienen. Ah, que vienen. A ver, el marcado está siendo un poco... Mierda, eh. O sea, lo del marcado, se me está volviendo loco el marcado. Así que voy a pasar. Que se me está volviendo loquísimo el marcado. Sé que me van a seguir. Y me van a joder la vida, pero bueno. No, hasta aquí no me siguen, vaya. Tostada, 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 tostada. ¿Dónde está la tostada? Vale, creo que como estoy en lucha... No me deja. Porque sigue el modo activado en lucha todavía, eh. Venga, vamos a justiciar a estos perros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Si me subo aquí? Joder. Qué fácil esto, ¿no? Aprovecha el bug. ¿Pero por qué no me ha tirado el desmayus? Qué robo, chaval. Qué robo. Vale, pues nada. Pues te voy a tirar coles, hombre. No me lo tira. Este combate está como un poco mal, ¿no? Que ni le doy. Se ha quedado bugueado, tío. Ah, no. No se ha quedado bugueado. Me sigue dando hostias, pero bueno. Dos de cinco. ¿Me quedan otros tres? Vamos por ellos. O ya no hay más por aquí. No hay más. ¿Pero de dónde salen? ¡Oh, no! Man, literalmente vengo de ahí. Literalmente vengo de ahí. No está más. Ah, no se mueve. Ya está. Y falta otro, ¿no? ¿Dónde está el otro? Es que esta pelea, como juntes aquí a los cinco, se hace como muy jodida, ¿no? O sea, jodida porque tampoco el escenario ayuda. Muchas gracias, Pedro Goff, 33, por ese follow. ¿33? ¿Cómo que 33? ¿Cómo que 33? Vale, ya no estamos en modo lucha. Así que entiendo que ahora nos tiene que dejar interactuar con esto, ¿no? Perfecto. Era eso. Un calamar comiéndose una tostada. Yo lo he visto todo ya. ¡Avada Kedabra! Ojalá ya llegue pronto el tiempo Avada Kedabra, ¿eh? Vale, esto lo hay que coger. Este man ha perdido la cabeza. Literal. Hace bien en hablar en pasado. Yo creo que con eso de que te trata la cabeza... Y también dijo que no dijeses nada. Siento decirlo, pero vendí el anillo hace mucho tiempo. Pobre Scrooge. Creo que todavía le profesa amor a Apolonia. No lo culpo. Yo robé todos estos tesoros solo para impresionarla. Y todo fue en vano. Apolonia tenía novio. Pensé que un mapa secreto que le robé a Pips despertaría su interés. Pero solo puso los ojos en blanco. ¿Para qué querría yo unas páginas arrancadas, viejas y amarillentas? No estuve muy lúcido. Las del libro que me faltan. Si no le importa, me gustaría tener esas páginas. No están aquí. Pensé que si Apolonia no estaba interesada en el mapa de las páginas... Quizá condujesen a algo que sí la intrigase. El caso es que seguí el mapa... ...y llegué a lo que solo puedo describir como una especie de cueva encantada. Y... Ya ves lo que pasó después. Tengo una idea. ¿Por qué no nos reunimos en los límites del bosque prohibido? Y te enseño dónde encontrar las páginas. Creo que ya sé cómo murió. Pero... ¿Quién fue el responsable? Estaba echando un vistazo y de repente noté una brisa fresca. Después sentí que me habían quitado un peso de encima. ¡Ja! Eso es todo. Así que si vas a la cueva, prepárate. No puedo decirte para qué en concreto, pero creo que eres perspicaz. Cuidado con la brisa. Serán trapas. ¿Por qué necesitaba la tostada para entrar? Eso fue idea de Apolonia. Parece que a los calamares les encantan las tostadas. Deberían enseñarlo en Hogwarts. ¿Cómo es posible robarle a Pierce? Un poltergeist. No le robé las páginas a su forma fantasmal. Las encontré entre la destrucción que deja a su paso. Tiene afición por romper cosas. Libros, botellas, armaduras... Todo lo que cause el más mínimo caos. Se le cayeron tras un paseo especialmente violento por la biblioteca. Si esa es la única forma de conseguir esas páginas... Pongamos al bosque prohibido. Estoy seguro de que siguen guardadas en mi chaleco. Si no te importa ver... Bueno, mi esqueleto decapitado... Son todas tuyas. Podemos hacer algo con un esqueleto también. ¿Y no hay más mapas? ¿Dónde está el esqueleto? Ah, vale. El esqueleto está allí, en el bosque prohibido. Este man murió allí. ¿Dónde sugieres que nos encontremos? Cerca del bosque prohibido. Es fácil llegar desde el castillo. Busca una espesura de árboles gruesos, negros y sombríos. Si esa es la única forma de conseguir esas páginas... ...pues te veré en el bosque. Estoy seguro de que siguen guardadas en mi chaleco. Y muchas gracias también por el follow a Sarabia barra baja a Eddy. Que se me pasó antes darle las gracias. ¿Vale? Vamos para allá. Viaje rápido, ¿no? 179. Está... ¿Hay que ir aquí? Bueno, pues vamos a pata, venga. Se hizo de noche. Tendremos que encontrarnos a algunos amigos. Uy, a algunos amigos, a algunos enemigos. Hasta allá, entiendo. Tun, 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 tun. Ah, no. Aquí tenemos que volver con Scrupp. Perfecto. Esa misión está guapa. La que voy a hacer ahora. Joder, puta madre, David. Me está gustando la hostia este juego, eh. De verdad. Está muy bonito. A ver, tiene algunos fallos. Tiene algunos fallos. Hay cosas que se ven normalitas, entre comillas. Pero está muy bien. Hola, Scrupp. Gracias a ti pude entrar... Allí conocí a un fantasma, Richard Jackdow, que ha prometido llevarme a las páginas que estoy buscando. Ese chico nunca estuvo a la altura de Apolonia. ¿Y el anillo de la familia Black? Lamento decir que Jackdow lo vendió hace mucho. ¡Qué pena! Scrupp tendrá que pensar en otro modo de impresionar al director. Ah, a Scrupp le consuela algo saber que ha encontrado lo que necesitaba, joven Slytherin. Así es. Gracias, Scrupp. Eres el orgullo de los elfos domésticos. ¡Bú! No conoces tú a Dobby. Hasta luego. Vale, visión. Y ahora nos tenemos que ir al Bosque Oscuro. Que el Bosque Oscuro... ¿Dónde coño está el bosque? El Bosque Prohibido. Prueba de Merlin. Esta ya la he hecho, ¿no? Esto es Hogsmaid. El Bosque Prohibido estaba cruzando esto de aquí, creo. Tumba. Vale, pues vamos por aquí. Hacemos la prueba de Merlin. Que está aquí. Y ya tiramos a la tumba. ¿Y esto? Sombreros de hongo, saltarín. Otra vez. Un coche sumaré de estos. Pa'l lobby, pa'l lobby, pa'l lobby, pa'l lobby. Tuvo que mantener más todavía. Ya está. Un poquito de luz, por favor. Perfecto. ¿Qué hay aquí arriba? Estos son como telarañas. Mi primera vez en el Bosque Prohibido. Lo siento, gente. ¿Estás con incendio? Yo creo que tienen que ir de puta madre, ¿eh? A ver, vale. Por si acaso... Esto salimos luego por aquí. No pasa nada. Incendio. Incendio. Protector. Desmai. Vale. ¿Algo más? ¿Ya está? ¿Sólo esto? Entiendo que hay que quemar algo por aquí, ¿no? Vale. Te voy a poner el encantamiento. Este también. Y entiendo que habrá que quitar también esta. Porque sigue marcando abajo todavía como... Y esta de aquí también. O estuyan mucho. Ah, son estas las que hay que quemar. Vale, queda otra entonces. No, esto no se quema. Pero estas de abajo sí que se han quemado antes. ¿Lo habéis visto? Bueno, no sé cómo quitar esto, la verdad. Venga, opalos, pa'l Minecraft. Qué bonito. Vale, teníamos por aquí una prueba de Merlin. Que era lo que habíamos venido al principio. ¿Cómo que todavía no puedo hacer el encantamiento? De desarme. Tengo que aprender desarme antes. No creo que tenga aún capacidad para esto. Ay, la madre que me parió. ¡No! Comprueba el registro de misión de tu tarea actual. Tendré que aprender a espelear, mus. ¿Esto qué es? Durista furtivo nivel 12. ¿Yo qué nivel soy? A ver, equipo, si nos podemos meter a algo. Igual nos hacemos a estos. Somos nivel 12, eh. Guantes de cuero negro. Túnicas, ¿cogimos alguna que vaya todavía mejor que esta? No. ¿Atuendos? ¿Alguno que mejore este? No. ¿Accesorios para la cabeza? Solo tenemos esto, eh. Inventario. Vale, objetos de misión. Estas son todas las plantas que tenemos. Vamos. Me tocará volver. Tendré que ir a Hogwarts a aprender, ¿no? Tendré clase, entiendo. Esta todavía no la puedo hacer. Tarea de la profesora Hedkak. Vamos allá. Práctica de el club de varitas cruzadas, otra vez. Y el fantasma de nuestro amor. Vale, misiones. Defensa contra las artes oscuras. Que será esta durante el día. Durante el día. Para pillarnos a Spelliarmus, que entiendo que ya nos dejará hacer el reposo de Jackdow con esto. Vamos a hacer una secundaria, mientras tanto. Faltaba nuestro amor. En el mapa hay un bosque. Un puente y varias velas. Lo he guardado en mi bolsa para consultarlo luego. En el mapa hay un bosque, un puente y varias velas. Lo he guardado en mi bolsa. Intentamos encontrar este mapa. Y varias velas. ¿Aquí había como algo? ¿Aquí había como algo? Vale, vamos a ir... Vamos a ir a aprender a Spelliarmus. Tenemos que ir aquí. Vamos a ir a aprender a seguir. Ahora abrimos el mapa e investigamos un poquito. Es que ya que voy a entrar en el bosque, entiendo que también es el bosque prohibido, donde está este puente. Quiero entrar ya para hacer la misión ya con Spelliarmus. Mapa y R3. Venga, va. Es Spelliarmus. ¿Ya lo hemos aprendido? No sé qué coño he hecho. No sé qué he hecho. Ay, que la he cagado. No sé qué coño he hecho. Señora. Espero que haya podido... Profesora, he completado las últimas tareas que me asignó. Bien hecho. Entonces ya puede aprender Spelliarmus. Preste mucha atención. El encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre. Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme. ¡Ay, no! Va. Aprendí a Spelliarmus. Hasta luego, señora. ¿Dónde estás Spelliarmus? ¿Dónde estás Spelliarmus? Aquí está. A ver, Lumos. Igual durante el día no me interesa tanto, ¿no? Esto es... Ah, que es buena. A ver, molaría tener una de cada porque luego al final cada ramita tiene un color. Entonces esta me la quito por incendio y la meto aquí. Es Spelliarmus. Parece que ha asimilado bien la técnica, pero siga practicando. Spelliarmus podría salvarle la vida en un día. Ya está, ¿no? Perfecto. Hasta luego. Es un placer verte. Ahora tenemos que ir hacia allá. ¿Qué tal, Sergio Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y muchas gracias por el follow, amigo. Vamos aquí. Otra vez. Polvos flu. Va para allá. Vale. Intentamos darle a estos magos un poquito. ¡Ojo! No puedo matar animales, chicos. ¡Me lo prohíbe mi religión! Bueno. El marcado, el marcado. ¡No! Me mataron. Hola, Bri. Uno, dos, sub, tres. Gracias por el follow. Bienvenido. ¿Qué haces en Steam tan temprano? Aquí son las 12.40 en España, amigo. Solo es por la mañana. Ah, y tengo que hacer más pociones. No se auto-regeneran. Vale, 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 vale. Vamos a intentarlo otra vez. El marcado no me está gustando demasiado, ¿eh? O sea, el marcado es como muy raro. A la hora que mueves un poco la cámara también se te quita. No sé. Debería haber llevado menos tiempo, solo digo eso. ¿Ves? Ya me ha cambiado el objetivo. Mi man, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Completa hazañas de duelo. 5 de 5. Vale, y ahora quedan estos dos aquí todavía. Que es que antes se me han juntado. Vaya. Pues un poco, la verdad. Oye, ¿cuántos hay aquí, por favor? ¡Pero bueno! ¡Hostia, tú! ¿Pero qué es esto? ¡Por favor! ¿Pero qué es esto? ¡Por favor! Esto es una puta mafia entero. Esto es una mafia, joder. ¿Pero cuántos hay? Es una mafia, 17.000. ¿Pero qué es esto? Me voy con el fantasma, hombre. Ahí os quedáis. Que seáis muy felices. No sé qué guardaréis ahí dentro, chicos. Pero, madre mía. Ya volveré cuando sea más poderoso. ¿Dónde está el fantasma? Aquí estoy. Soy un fantasma de palabra. El marcado no me está gustando nada, ¿eh, David? Supongo que no debería sorprenderme verte aquí. Era necesaria la astucia de Slytherin para localizar estas páginas. Porque se ha hecho de noche de repente. ¿Y ahora qué hacemos? Sígueme. Iré hasta donde pueda. Pero me temo que me costará un poquito volver al lugar de mi fallecimiento. Normal, crack. Busca un bebedero para pájaros. Cuando lo encuentres, di... Intramuros. Creo que es latín. O griego. Como es obvio, nunca presté mucha atención en clase. ¿Vamos? Vamos para allá. Un puente y unas velas. ¿Será este el puente? Además del bebedero para pájaros, ¿me fijo en algo más? Sí. Buenos puntos, claro. Un puente de piedra, una cascada y un lago. Si mal no recuerdo. Ya lo verás. Me has ayudado mucho. Gracias. ¿Por qué se pone esta música de repente? Me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar. Por desgracia. Polvos flu. Un minutito, crack. Vale, muchas gracias. Perfecto. Sí. Sabes, cuando más nos acercamos, más cosas recuerdo. Creo que será mejor que sigas sin mí. No te salgas del camino y no le quites el ojo del cielo. ¡Ay, coño, el incendio! Un minutito. Un minutito. Qué música de repente. No lo entiendo, ¿eh? Joder. Joder. No escucho nada con la música, tío. Está un poquito mal esta parte, ¿eh? No sé qué le pasa al juego. Voy a jugar sin el marcado. De verdad. Me cuesta una barbaridad porque el marcado para mí es Dios. Ay, coño, que lo he cambiado. Un minuto. ¡Me estoy curando! ¡Me estoy curando! No puede ser, por favor. No puede ser, por favor. Pero bueno. La reputa concha de la madre que te parió. ¡Que te mueras! ¡Coño! Que no se muere todavía. Vamos a Hogwarts a hacer pociones. Joder. Otras dos ahí todavía. Incendio. No sé ni qué me he tomado. No sé ni qué me he tomado. Incendio. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. No sé ni qué me he tomado. No sé ni qué me he tomado. No sé ni qué me he tomado. Venga. Nivel 20 la araña está de mierda Joder La madre que me parió, que dura está Buf Ay, Dios mío La poción esta que me he tomado No sé ni qué coño era Poción que mejora la defensa de quien se lo vive Cubriéndolo durante una resistente piel rocosa Menos mal Ya me siento más protegido, la verdad Incendio Eh, unas velas y un puente La catarata Para ser un ladrón, Jack Doe es bastante de pillar Esto es lo que estaba en el mapa, ¿no? A ver, espérate Porque hay como un cofre por aquí Está arriba, me parece, ¿no? No, por aquí no está Joder Pues me tiro Ah, vale, que está ahí Vale, vale, vale ¿Qué encontramos? Sombrero de paja A ver, soy el mago pajote No... No puedo no tener un sombrero de paja Me parece hasta ofensivo No tener un sombrero de paja ¡Buf! Más 55 de defensa Ahora sí Ahora es feo como su puta madre este sombrero, ¿eh? Feo como su puta madre este sombrero Sinceramente Opinión sincera, ¿eh? A ver Buena pinta de boss fight tiene esto ¿Se puede rodear? ¿Y vengo luego cuando tenga más pociones? Sí, sí De las arañas ya no hablamos, ¿eh? Ahí está Tal como describió Jack Dow Intramuros ¡Hostia! No estás un poco lejos de casa Gran Rock Sabía que al final Pero monstruo que mides 30 centímetros Respetaros un poco ¡Que me distreta centímetros! ¡No descansaré! ¡Hasta que él muera! Que me distreta centímetros Respetaros un poquito Que vais de la mano con mamá por la calle, por favor Nada, el placer es mío, crack ¡Bú! Una puta Una poti Suficiente Vamos para adentro A la tumba de Jack Dow Suficiente Usar equipo con estadística más altas Vaya, ¿ya me están diciendo que estoy fuera de mi nivel o qué? ¿Será eso lo que me quieren decir? Muy grande será este lugar Muy grande será este lugar ¡Rebelio! ¡Ay, qué bonito este lugar, ¿no? Bueno, la tumba está ahí abajo ¡Joder! Pues sí que es grande esto ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Y que lleve el mismo símbolo que la... Que el hechizo incendio tendrá algo que ver o no? Tengo que iluminar los tres antes de que se apague Quizá debería darme un poco más deprisa ¡Incendio! Podría ir de sobradete Podría ir de sobradete Creía que era incendio Podría ir de sobradete esto, ¿eh? Es el símbolo de Hogwarts Legacy No el de incendio Vamos para adentro A ver qué hay Vaya Chicos, lo estáis viendo Qué sorpresa Que ya lo hemos hecho antes No hace falta que ya digas esta frase Vaya Que no puedo hacer una bada quedabra aquí de puta madre ahora En este palo ¡Fuego pechazo! 5 5 6 6 10 Joder, y fallo sin incendio, tíos. No puede ser. ¿Alguno más? ¿Alguno más quiere aprender la lección? Nivel 13. No mames, ¿qué coño es esto? ¿Y cómo lo puedes lograr? ¿Acaso conoces algún hechizo que pueda atraer cosas como H? Vaya. Lo habéis visto, ¿verdad? Bueno, prepárense. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me alegra que Richard Jackdow haya dejado un detalle para mí. Capa de la casa de lujo. Si vuelves atrás tenías un hueco. Vamos para allá. Que no lo he visto. Pues el de las arañas, entiendo, ¿no? Tiradora de espalda espinosa. Hostia, muchas arañas aquí. No puedo evitar nada de eso. ¡Uh! ¡Speedrun, speedrun! No me dejan. ¡Qué listos son, tío, los de este juego! Oye, por favor. ¡Ya basta! ¡Coño! ¡Qué listos son los del juego, ¿no? Dejándome cogerlo, ¿eh? ¡Vamos para adentro! Tus espacios están llenos. ¡Oh, no! Habrá que cambiar algo. Pero, ¿por qué no me deja entrar al menú ahora? Vende o elimina. Vale, pero... ¡Pero déjame entrar al mapa! ¿Por qué no me deja entrar al mapa? ¡Mira, eh! ¡Mirad! A ver, voy a salir de aquí. A ver si me deja entrar ahora. No me deja entrar, ¿eh? ¿Fuera de aquí me dejará? Me pasará como antes que no me dejara abrir ahora los cofres. No, es que no me deja. Literal que no me deja, ¿eh? Os lo juro. Pues nada, para adelante. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, si Jack Rowe lo resolvió, yo también puedo. ¡No es culpa mía que seas una gran araña letal! Quizá el siguiente símbolo esté escondido por algún sitio. ¿Tú crees? ¿Estará por ahí arriba? ¿O por aquí abajo? ¡Rebelio! ¡Mamma mía! ¿Es ese de ahí? ¡No! ¡No tiene pinta de que se están abajo, ¿no? ¡Detrás de la roca! ¡Ahí está el símbolo! ¡Qué roca! ¡Anda, coño! Pero creo que me he dejado algo por atrás, ¿no? A ver ahora si después de esta cinemática puedo acceder al menú y puedo entrar otra vez a por el traje ese. No, macho. Es que no me deja entrar, ¿eh? No puedo ni cambiar equipo ni puedo cambiar nada. Vale, vamos a probar ese de H.O. antes de entrar. ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ahora Es el panel táctil, entonces Vale, eh... Capas y túnicas Esta no la puedo usar todavía Necesito nivel 14 Esta creo que la voy a vender Eh... Vale Si yo la destruyo, es que desaparece Y no me da nada O sea, lo tengo que vender sí o sí Si destruyes ganas espacio, no te dan nada Bueno, podré vivir con ello Tengo que hacer las vainas estas de Merlin Vale, esta es notable De 11 27 legendario Esta me la voy a quitar todas Definitivamente Necesito espacio para pillar Todo lo que voy teniendo por aquí Capas y túnicas Solo me he quedado una Porque esta... Bueno, esta también Sol menos 8 Me la quito De atuendos Cuántos tengo de atuendos Este me baja 16 La quito Tengo 13 de 20 De espacio de equipo, eh... Yo creo que vamos bien Vale, y este me sube Defensa Me quito las de Bad Bunny Y me quedo estas Y sombreros Solo tengo los dos Estos Vale, perfecto Espérate que voy sin capa Bueno, ahora me la pongo ¿Un cofre intacto? Se ve que Jack Doe No fue muy exhaustivo En su búsqueda ¡Ja! Vale, ya está, ¿no? Y me faltaría una Me voy a equipar la capa ¡Lo tengo! ¡Tun, tun, turun, tun! Que me había quitado la capa Y este me baja bastante Así que fuera Esto vale Esto va así Y me falta ahora El agujero este de las arañas Y ya continuamos De todas maneras Seguro Seguro que hay alguna manera De ganar dinero Aquí, eh No me deja ahora Esto me ha pasado Ya otras veces, tío No sé qué les pasa A algunos cofres Que ya no deja abrir Bueno, pues ya está Perdimos un traje No pasa nada Mientras siga estando El de Spiderman Yo estoy contento ¿Qué le vamos a hacer? Se buguea muchas veces, tío Buscadita de arañas Vaya Ah, si no las ataco No hacen nada Qué majas Así me gusta Vale, cofre Por ahí arriba Muchas gracias Die catorce Arg Muchísimas gracias, tío Me alegra que te guste El modo carrera Yo creo que nos está Atendiendo una trampa El fantasma este Apunten Apunten Que yo me las sé Todas ya Bueno, a ver El cofrecito Me alegra que Richard Jackdow Haya dejado un detalle Para mí Pero ¿dónde estará? Yo creo que no El camino No sé si será aquel Yo creo que esto es mucho más grande ¿No? Entonces igual hay que ir ahí Que veo un cofre desde aquí Ya Vale, vamos a ver Qué hay para allá Porque es que me está rayando mucho El lado que sea Acción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bú! Niño, hijo, como lucho ¡Cosa más asquerosa! ¡Como lucho! ¡Tatatatatam! Vale, aquí hay un cofrecito Entiendo que el... El lugar correcto será para allá ¡Qué raro! Habría jurado que a Yatou le habría interesado este botín Pero no hay rastro de él O igual... Es que por aquí ya hemos bajado Por aquí nos estamos acercando a la misión Yo creo que ahí arriba algo más ¡Ula! ¡Qué cofre tú! No, por aquí es por lo que tenemos que pasar Yo creo, el principal Nos estamos dejando arriba algo Y ya estamos escuchando el soplido ese Que nos dijo el man Sombrero verde A ver Mejor que el que tengo Mejor que el de pajero ¡Bú! Yo digo que sí Perfecto Pues este destruyo Y este destruyo también Por aquí no podemos pasar Vale, yo creo que por ahí es Vale, 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 vale Ahí hay algo Entonces tenemos que ir hacia allá Vamos a intentar no tocar las arañitas pequeñas No pudo ser, gente La hemos cagado La hemos cagado entrando aquí Esto es una trampa Pero mal Abrigo escarnata de cuadros Menos mal A ver ¿Qué nos da este abrigo? Nos da más 28 de ataque Vamos para allá Oye, guapísimo este Este Abriguito ¿Qué tal Isaías? ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Y este ya lo cogimos Vale Tiramos para el otro lado Es para allá ahora El camino principal es para allá Este ya lo cogimos también Me raya un poco que no tenemos ninguna poti Y esto tiene una pinta Mira, nos habían salido ya como los enemigos Una pinta de boss fight Si nos metemos ahí Que va a ser cojonuda Muchas arañas no es Y esto se No es ¿Nada más por aquí? Esto es lo que nos decía el man este Hostia, hay un cofre ahí Espérate A lo God of War aquí, ojalá reventase el cofre ahora Que lo has dicho muchas veces Cuidado, 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 que te caes, man Oh, dos potis Vale, eso ya es que se vienen cositas, eh, entonces A ver, ¿qué me han dado? A ver Capas y túnicas Esta me da Más once de ataque Me da uno más, entiendo, ¿no? Esta a la verga, entonces Atuendo Más siete de ataque Me lo pongo Y esta a la verga Y la boina esta más dos de defensa Pa' dentro Vamos a cambiarnos esto, venga Nos lo ponemos rollo Slytherin full equip ¿O qué? Así, un poquito Un poquito fresco, ¿no? Esta túnica igual Me la pongo rollo Pero tenemos esta Pero es que esta no me No me termina de gustar mucho Che que está Está reventada, ¿no? Me pongo esta Bueno, la runica está bien fresca, eh Nada, súper oscuro Slytherin, tío ¡Bú! Ahí, ahí, ahí Esta es un poco fea, la verdad La dejamos así, invisible Vamos allá, full equip Y creo que por aquí abajo también Eh, podemos subir ahora ¿Veis? Podemos saltar Pero creo que me he dejado algo, ¿veis? Algún cofrecito o algo por aquí Estas cositas Que no sé para qué serán Pero seguro que luego en pociones Van a venir de puta madre Pues ya las tenemos cogidas Y por ahí es por donde hemos subido Entonces pillamos por aquí Tocoto Pillamos por aquí Tocoto Y tiramos por aquí Y a la boss fight Que estaba por aquí Ahí está el puente Ya casi está completo Vaya Arroba No se sabía No pueden hacer lo que decapitó Al ser feito Lo tengo Joder, que falso No se sabe Espera No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Vaya, por hablar Vamos a por las arañas Si no quitamos a una ya es como que es suficiente ¡Hostia! Está fuerte esta hija de puta Vale Un poquito de distancia No funciona Leviosa con esta Vale ¡Paula! Ya Bueno Se han reproducido, no pasa nada ¿Alguno más? ¿Nada más ya? Bueno Opción abajo Que seguro, mira, hay uno por ahí Que habrá que darle desde arriba Cuánto es el duelista refinado Se ve que Jack Dowell no miró muy bien por la cueva ¡Ja, ja, ja! Jack Dowell murió en la cueva, o sea, tampoco le ha dado mucho tiempo Va 22 de ataque Pues venga Y esto me los elimino Me lo elimino Me lo elimino Y me lo elimino Muy exhaustivo en su búsqueda Vale Tienes uno, dos, tres Parece el... El puente este entiendo Que ahora hará como Guau, 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 guau Indiana Jones, ¿verdad? Mira, ahí están Sí, sí Primero esto Y esto Hay un cofre también ahí De momento no interactuamos Y la de RTX ¿Cómo se ve? Bufanda violeta Vale, a ver ¿Cuánto me sube esto? Lo no me mete ya en 81 Pa' dentro Y alfeseros para el cuello Esta todavía no me deja Vale, no pasa nada La túnica esta está guay La voy a llevar así Venga ¿Cuándo lo ves? Se vienen los gordos Ahora se viene lo bueno De uno en uno O los tres a la vez Me los va a sacar ¿Cuándo lo ves? ¡Bum! Buah, estos dos a la vez ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Enterioso! ¡Hala! ¡A vivir! ¡Rebelio! Esto es importante ¿Qué ocurre? He visto esto antes En Gringos Y en la sección prohibida Hay coño Hay coño de verdad Mira Yo sin esto ¿Dónde estoy? No metimos unos tongos La sala empieza ¿La sala empieza a Inundarse? ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? ¡Qué guapo, eh! Solo espero que esta magia Me proteja Hasta que consiga salir de aquí Y yo también, la verdad ¿Qué es este sitio? Que sea ¿Qué eleょ�? ¿Qué es este sitio? ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡FENTIDIC이스� Que bien se ve este juego, de verdad Son cuatro ubicaciones, entiendo De los cuatro magos De los cuatro profesores que estuvieron en la aldea Yo creo que sí Habla con el retrato ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero Es el profesor Rackham En efecto, debo confesar Que me sorprende ver a alguien tan joven De pie ante mí Tengo la misma edad que usted e Isidora Morganac Cuando empezaron en Hogwarts Ha prestado atención Y debo asumir que comparte nuestra habilidad ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor Como seguramente ya sepa Nuestra capacidad nos concede Una relación única con todas las formas de magia Tenemos acceso a expresiones de magia Que pocos tienen Surgirán ocasiones Que le permitirán mejorar este raro talento No las desperdicie No, profesor Gracias Tenemos mucho que hablar Pero antes Está aquí por un mapa hallado en cierto libro Ponga el libro en el pedestal No tengo el libro aquí, señor Hmm Qué desgracia Me temo que no podemos seguir hablando Hasta que vuelva con el libro ¡Oh, no! ¿Por qué se llama esta sala la cámara de los mapas? Es un poco confuso Le aseguro que todo se aclarará Una vez que el libro esté en el pedestal Las estatuas y grabados de la casa del acantelado son de usted Es vidente Así es Evidentemente No puedo decir más de momento Salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo Ok Traeré el libro Muy bien Recuperaré el libro enseguida Que es que quito la cam porque me puede venir bien para las minis Tu conexión con la magia antigua ha desbloqueado algunos talentos Recibirás un punto de talento cada vez que subas de nivel mágico Y ahora, ahora En el menú de talentos de la guía de campo Tienes para usar talentos Venga 9 puntos de talento disponibles Estos talentos mejoran tu eficacia en general Sigilo Estos talentos mejoran el uso de las pociones y las plantas de combate Harta oscuras En el lanzamiento de hechizo y artes oscuras Maldición de sangre Provocar daño en un objetivo maldito Causa daño a todos los objetivos malditos Buah Esta es una pasada Desmayus Que no lo tengo todavía Esperiaremos afectar a los enemigos igual que una maldición Me sirve Vale Tu tu Hechizos A ver que tal Bo Por fin empezamos a hablar de esto Por fin Ahora si Principales Conocimiento de hechizos Se han añadido un nuevo conjunto de hechizos Ok Para cambiar rápido Vale Esto es para cambiar rápido el menú Conjunto de hechizos Así puedo hacerlos Uno rollo aventura Pues para lo que necesito de H o lumos y tal Y otro puro combate ya Felicia con el lanzamiento de magia Podrás atrapar las armas de los enemigos y lanzarlas Esto mola mucho Y poti Te cura el mejor Vale Genial Conocimiento de hechizos Dos Este ya vale Y artes de oscuras Tengo alguno más de artes de oscuras Este que es el daño simple El daño normal Desmayus Es que todavía no lo tengo Bueno sí Sí que lo tengo Y más daño todavía Mejoramos los parries Vale Estamos con el cuadrito De este señor Para la miniatura Coño Que si no No paro Oye ¿Se viene escoba o qué? Yo quiero escoba ya ¿No? Una Nimbus 4000 GT Turbo Diesel Ahora estamos en el colegio Ya veréis Prepárense porque estamos en el colegio ahora Y este no puede hacer nada todavía con estos Tío No Ni con Expelliarmus estos Nada Nada Que esto es el colegio ahora Mira que lo sabía En las mazmorras de Hogwarts estamos Se pueden abrir si no te ven ¿Cómo? Bueno bueno Espérate Espérate Lo primero es crear La segunda ronda de hechizos Que esa no la teníamos creada Vale Ahora Ahora empezamos a hablar Este va a ser aquí No está de desaparecer Aquí No Lumos aquí Desaparecer aquí Y este aquí Perfecto Perfecto Lumos ¿Y me acerco y ya está o qué? La madre que me parió Claro Tiene sentido Hostia 500 ha dado Buenísimo 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 Tenemos que ir a Hogsmeade También a comprarnos equipo Y a comprarnos de todo Aunque bueno Estoy ahorrando para escoba último modelo Por supuesto Por supuesto Me falta Un poquito de Vale Este es el cofre que está arriba Te marca unos cofres Y te marca unas cosas Que es que no te das ni puta cuenta Hay como algo por aquí Que este es el alojo Mora Pero todavía no me sé El alojo Mora Y por aquí no puedo entrar Todavía Por aquí nada de nada Hoy empiezas el juego Tío Joder Pues está de locos Esta es la tercera vez Que hago yo algo Cerradura nivel 1 Vamos a ver La tercera vez que lo juego Mira que guapo Otra vez Los 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 fantamas estos Que no paran de pelear Perfecto A ver Otra de estas Está al lado de una Esfinge Venga Que quede todo limpito Por aquí no está Estará por aquí arriba Entonces Y tan arriba No Y tan arriba No Nada Pasamos Por aquí tampoco La madre Que me parió La esfinge está por aquí Hostia Y esto ¿Cuál es el misterio Que se esconde detrás De este cuadro Maldito De Hogwarts Una rana Uy 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 Apaga esto Otros 500 Rebello Debe salir aquí Como una hoja De rebelión Por aquí no me ha venido Antes Si macho Caballero Buf Pues no sé Los mangos a la varita Se los puedes cambiar aquí Abres en equipo Y aquí abajo Te vienen Mangos de varita Se consiguen Por ahí Tú los vas Los vas pillando Por ahí Tenemos como un cofre Pero es a esta altura No tengo ni puta idea De donde estamos Si os digo la verdad Rebelión No sabes lo tedioso Que era viajar Antes de que inventase Los polvos Me lo puedo imaginar Pero vamos para allá Espérate Que hay polvo flu aquí Bueno las llamas flu esta Voy a quitar Porque tengo en la misión Espérate el mapa Porque tengo todavía Lo de Merlin Esto Entonces me lo voy a quitar Ya de una vez Me está volviendo loco El mapa Vamos Momento escoba Chicos Señor Clopton Preste atención Lo siento Señora Kokawa Dad la bienvenida A la nueva incorporación A la clase de vuelo El objetivo de hoy Es recordaros Cómo manejar una escoba Con seguridad Ya que Ante todo Se trata De un medio De transporte Algo que Muchos Habéis olvidado Aquí no aprenderás Grande la señora Kokawa Que me va a dar la escoba Por fin Ni giros completos Eso es cosa De los equipos Profesionales de Quidditch Como los Toyohashi Tengu Veo que no te van Bien Veamos si habéis practicado Lo suficiente Durante las vacaciones De verano Si necesitáis Que os refresque La memoria Colocaos junto A la escoba Decid Arriba Alto y claro Pasad una pierna Por encima Y sentaos Sobre A la escoba Le puedo nombrar Puedo poner a la escoba Como nombre España Y decir arriba España Cada vez que coja una escoba Gracias Venga Os toca Arriba 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 Estúpida Escoba asquerosa Pero bueno Arriba Una pierna Cada lado Nada de montar A la amazona Si os andáis Con tonterías Caeréis A la primera Racha De viento Y si oís mi silbato Mientras estáis en el aire Aterrizad de inmediato Bien Primera lección Volar a través De todos los aros Del patio Con cuidado Tendría una escoba propia Las escobas Son propiedad De la escuela Esto es genial Las quiero de vuelta De una pieza Ya está Bien hecho Ahora que se ha acostumbrado A la escoba Vamos con un ejercicio Más avanzado Vale A ver que tal Venga Señora Coagua A muerte con usted El próximo grupo De hados Va alrededor De los terrenos Así será Más desafío útil Tampoco vamos Rápido Me lo esperaba Como que iba a ser Mucho más rápido Me lo esperaba Mucho más rápido La escoba Me lo esperaba Mucho más rápido Diga la verdad Un poco pluf Un poco pluf Hombre divertido Muy bien Tienes un momento Te he visto volar Por esos aros Parece que no se te da mal Moverte con una escoba Polvorienta de la escuela Me imaginaba que querrías Algo un poco más Complejo Pero me estoy precipitando No nos hemos presentado Soy Everett Clopton Me equivoco al pensar Que a los Slytherin Como tú Les interesa saltarse Alguna clase No puedo rechazar Algo así ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo Por así decirlo Venga vamos con este La visita está a punto De empezar Síganme de cerca Ahora estamos Sobrevolando El patio De transformaciones Precioso Como siempre Esperemos que el director No esté tomando El té en la ventana Qué bien verlo todo Desde arriba ¿No? Coño Aquí es donde Hacen la lucha final Delante están los jardines Ahí dan las ventanas De la sala común De Capelpan Algo claustrofóbico Para mí ¿Cómo vuela tan rápido? ¿Everett? Te conviene saber esto Inclínate hacia delante Para lograr un acelerón Es útil si quieres escapar De una situación espinosa Esto ya me gusta más ¡Hombre! Por fin Ahí está el famoso puente Piensa en toda la magia Que lo sostiene En serio Míralo Y la lechucería No está mal Como construcción ¿Eh? Clases de vuelo Y una vuelta Por Coldwatch Así da gusto Hacer turismo Hay coño Que es que me iba ya A jugar al Quidditch Perdona El silbazo de Kogawa Esto concluye nuestro viaje Volvamos ya Mira la lechuza que baja Me gusta porque el acelerón Lo único que hace Es como sumarte Efectos de viento Pero tampoco Estás haciendo nada más ¿Sabes? Guapísimo Lo de las escobas La verdad Profesora Oh no Oh no Señor Clockton Me decepciona Está en esta clase Porque Porque sigue Sin valorarse A sí mismo Y a su escoba Como es debido Pero profesora Ya basta La clase de hoy Ha terminado En cuanto a ti Deberías tomar mejores decisiones para la próxima. Déjeme paz, señora, hombre. Anímese. Ha volado bastante bien. Vaya. O me echar la bronca o me halagas. Las dos a la vez, no. ¿Y ahora puedo ir a Hogsmeade y comprarme una escoba? Siento lo de Kogawa, pero tienes que admitir que esas vistas merecieron la pena. Mereció la pena perder unos puntos por ese rodeo. Pareces estar en tu salsa sobre la escoba. Con un modelo bueno le darías mil vueltas a Imelda. Es la favorita de Kogawa. Yo le enseñaría un par de cosas si tuviera mi propia escoba. Odio tener que devolverla después de clase. Entonces tendré que comprarme una escoba. Vamos allá. Si puedes, deberías. Ojalá pudiese yo. Deberías visitar a Albiwix de Spinwitches en Hogsmeade. Siempre busca probar nuevos maneras. Los mangos de las varitas se consiguen en misiones o cofres, amigo. Vamos a Hogsmeade a por nuestra escoba. ¿Dónde está lo de las escobas? Moda para magos. Las tres escobas. Aquí tenemos... Grupo de mariposas. Artículos deportivos Spinwitches. Vamos aquí. Y vamos a comprar nuestra escobita ya. ¿Es el sitio más acogedor que Hogsmeade? ¡Rebelio! Estos olivanders... Esto es. ¡Ula! ¡Qué niebla, ¿no? No, esto son las tres escobas. Espérate. Vamos a ver. Es como justo aquí enfrente, ¿no? Pero esto es a lo Gomora todavía. ¿Está bloqueado? No puedo comprarme la escoba todavía. ¡Abala quedabra! A ver, ¿dónde está lo de las escobas? Es esto, ¿no? Esto es. A ver, caballero. Quiero la mejor escoba que tenga. Hola. Hola, ¿el señor Wix? Albi Wix a tu servicio. Te doy la bienvenida a Spinwitches. Disculpa si has venido antes y no has podido entrar. La tienda ha estado cerrada desde que se interrumpieron las rutas comerciales. Tuve que ir hasta Londres para reunirme con mi proveedor. Y acabo de volver. Por suerte con inventario. Supongo que buscas una nueva escoba, ¿no? Tengo algunas tejetejos muy poco comunes. Ascua fugaz, flechas plateadas... También hebras del viento. Elijas la escoba que elijas cumplirá tus expectativas. Todas son una maravilla, tanto en calidad como en rendimiento. Vaya colección de escobas. Echaré un vistazo, gracias. Hay un cofre aquí detrás. ¿Qué buscamos hoy? Ascua fugaz... Vale, pero... Son todas... Un objeto de la mejor calidad. ¿Todas tienen la misma velocidad? Un objeto de la mejor calidad. Ya se mejoran luego. Un objeto de la mejor calidad. Pues voy a comprar esta. Esa escoba te va a encantar. Ya verás. Vale, ¿pudo vender...? Vale, sí que puedo vender cosas. Este es el que llevo. Va, ya vendré. Gracias por pasarte. Aunque casi cualquier escoba es mejor que las que tiene Kogawa en su clase. Todas tienen sus limitaciones. Parece que te gusta volar. Creo que quizá podrían interesarte unas mejoras. Siga. ¡Ja! Sabía que había acertado contigo. Creo que te gustará el rendimiento de cualquier escoba a baja altitud. Puede que notes que la velocidad no se mantiene constante a medida que te elevas. Pero creo que puedo solucionarlo. ¡Méteme turbo! Tengo realmente algunos encantamientos, o mejoras, mejor dicho, que mejorarán tus rendimientos sobre cualquier escoba. Solo necesito que alguien me haga un informe de vuelo con una escoba para perfeccionar las mejoras. Resulta que otra alumna de Hogwarts, Imelda Reyes, está usando antiguos circuitos para pruebas contra reloj. Chica lista, es la situación ideal para recabar datos de vuelo. Si compites y consigues la mejor marca, ven a contarme cómo se comportó tu escoba. Así podría completar mi primera mejora. ¿Qué me dices? ¡Qué parezada de preguntas! Veré lo que puedo hacer. Ya veremos. Gracias, merecerá la pena. Si estoy en lo cierto, la nueva mejora debería potenciar las escobas en todos los aspectos. Y puedo hacerte un descuento. Las pruebas a contrarreloj también son divertidas. Ve al campo de Quidditch e Imelda Reyes lo preparará todo. Cuando superes la marca de Imelda, avísame. ¡Rebelio! Vale, la marca está en el minimapa. Me dice dónde y dónde no puedo volar. El entusiasmo del señor Wilkes es de admirar. Hogsmith, allá voy. Mantén el 1 y luego pulsar. Pues hala. Está guapísimo, ¿eh? ¡Hala! Coño, está mucho más rápida que las que me han dado aquí, ¿eh? Esta está sin limitar, ¿sabes? Es el ciclomotor este de 50 que luego en realidad es de 450. El nuevo prodigio de la escoba de Slytherin. ¡Ese soy yo! Es un prodigio, chavala. Un poquito, ¿no? Yo, capitana de Quidditch de Slytherin celosa, todo el mundo sabe que esa clase es para principiantes. Sí, 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 está rayadísima. Ahora la gente cree que eres mi competencia. Está rayadísima. ¿Será que lo hago bien? No me creo que Slytherin... Cero rencor, ¿eh? Tiene cero rencor como Sakira con Piqué. Sí, 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 sí. Casi ni la duele. ...de averiguar quién vuela mejor. Este curso ostento una de las mejores marcas. A ver si logras batirla. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pues mira, ¿por qué no? Sí, 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 sí. Tengo muchísimas ganas de verte perder. Ja, ja, sí, 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 casi ni me duele. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hasta luego Hasta luego, Imelda Oh, no Es un poco complicado, ¿eh? Es un poco complicado ¿Qué conseguiste? Si todavía no hemos terminado Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Objetivo Dale, dale, dale Que no te hagas sentido Que has jugado mucho Need for Speed Ah, la verga Dale, dale, dale Que no te hagas sentido ¡No! Me salté el último, tíos ¿He quedado el primero? Hola, Imelda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, eso no Habrás hecho tanto Ay, ni me duele, ni me duele, ni me duele No creas que ha acabado Con una prueba no se valora la habilidad Pues tú bien que fardas de las pruebas Debe significar algo Un desastre no eres Pero aún tienes que demostrarme lo que vale Si quieres ganarte mi respeto No quiero el respeto de alguien como tú No haces más que insultar a la gente Basta la aprobación barata, gente Que no tengáis la piel tan fina En fin Me voy al siguiente circuito Está cerca de Irondale Y supone un desafío mayor Pues venga, vete practicando Voy a volar en este circuito Para prepararte mejor Regístrate en el podio Donde está el marcador Allí podrás ver tu tiempo Y empezar la carrera Ya veremos La próxima vez veremos Si tu victoria no ha sido de chiripa Mientras hacías un recado Para Albi Wicks Claro, claro Ni te duele casi Venga, un saludo, amiga Me pido de aquí Que esto es de fracasados Vaya curita de humildad Le hemos dado, eh Vaya curita de humildad Ahora que tenemos esto Ya El juego es otro Totalmente diferente, eh El juego es completamente otro ahora A ver si me enseñan al ojo Mora, tío Buenas Le acabo de meter una paliza A la chavala esta Siniestro total Es un poco turbulenta Y le falta un punto de velocidad Pero ha respondido bien Diré que tendía a desviarse un poco Hacia la izquierda En ciertas curvas Escuché un sonido al bajar Vale, gracias Eso es justo lo que necesitaba saber Con qué se va Me pondré a trabajar de inmediato Hasta mis detractores tendrán que admitir Que mi trabajo prometía desde el principio Que ganas de saber más Adiós Tengo un buen presentimiento acerca de esta mejora Te garantizo que te va a encantar Pronto tendrás noticias mías ¿Cómo se podría abordar la relación entre altitud y velocidad? ¿Hay recompensas sin recoger disponibles en el menú? Vale, a ver el menú este ¿Dónde está la recompensa sin recoger? Desafíos Misiones Vale, tengo este Aspecto de equipo Vale, son aspectos de equipo Perfecto Máscara legendaria todavía nada Vale, cojo este Este también Este también Este todavía no Y este Vale Ah, espérate Eh... No, 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 no ¿De dónde vengo? Desafíos Aquí Es un poco... Buf Vale Derrota Protección anfibia Este todavía no Este todavía no Derrota duendes Recompensa receta de atributo de equipo Esta la tengo Esta la tengo Esta la tengo Y esta todavía no Vale De combate Esta todavía nada, ¿no? Ya está todo cogido De momento Exploración Recompensa de ampliación de inventario ¡Vamos! ¡Joder! ¿Cuántos me han dado de inventario? No sé cuántos me habrán dado Guía de campo Cogido, cogido, cogido Cogido, cogido Y sale de los menesteres Nada porque todavía no hemos llegado Perfecto Y de equipo Ahora Nos podemos cambiar ¿Veis? ¡Bah! Finísimo Buah Esta está guapísima Mucho mejor que la verde Este así queda de puta madre Y Vamos a cambiar también Guantes legendarios Tío Pero claro Los guantes legendarios Tengo yo también Los guantes legendarios No, no tengo Los guantes legendarios Solo tengo estos Accesorios para la cara Esto por aquí Que esto lo vamos Lo vamos a cambiar Con la máscara Como que no me siento muy bien Sin gafas, tío No hay por qué llevar gafas De verdad Y vamos a cambiar Como que no llevamos Y tengo 1500 pavos Y accesorios para la cabeza A ver qué tal Tengo este Y este que me baja Vale Bastante bien Capa legendaria, tío Guantes legendarios Vale, ahí puedo vender Misiones Vamos a ver Guarda dinero Guarda dinero No lo voy a cambiar ¿Esto qué es? Las tres escobas A ver, que aquí teníamos Misiones las tres escobas A ver si me enseñan ya El ojo mora de una vez ¿Qué te pasa? Hablaba sola Soy Clementine Willardsay Encantada Estaba pensando En estas preciosas mariposas Que hay en los bordes del bosque Huyen a su interior Cada vez que me acerco Cuando estaba en Hogwarts Entrar en el bosque Estaba prohibidísimo Pero Nos contaban historias terribles Sobre él Y desde entonces Le tengo un miedo terrible Es una tontería Pero me muero de ganas De saber A dónde van las mariposas En el bosque ¿Podrías Investigarlo, por favor? Claro que sí ¿Quiere que Siga a las mariposas? Sí, por favor Si quieres, claro Lo pensaré Muy bien Si tengo tiempo Veré a dónde Vamos a ver si podemos Aprender ya el ojo mora Qué amable Los alumnos de ahora Tienen más valor Del que tenía yo Suelo andar Casi siempre por aquí Espero que volvamos A ver No, valor no No tengo más valor Lo que pasa es que Yo si muero Reaparezco tú, ¿no? Siga a las mariposas Bueno, si ya lo veremos Recuerda Que las mariposas Siempre suelen revolotear En los márgenes del bosque ¡Que sí! Joder Aquí no te sueltan el brazo A ver si tenemos ya A ver ¿Dónde está misiones? Si tenemos ya Al ojo mora La primera prueba La primera prueba De guardián Relunte con la profesora Weasley En el pasillo Del séptimo piso Recompensas Hechizo de invocación Evanesco Y hechicería Confringio Hechicería Invocación Aspectos Aspectos Oro, hechicería Invocación De pulso Pero al ojo mora Todavía no Bueno, pues no sé Eh, chicos Pues vamos a dar por terminado Aquí este capítulo De Jogas Legacy Lo dejamos aquí En Hogsmeade Vamos a iniciar El próximo Mira, mira, mira ¡Ea! Como lo he visto, eh La próxima Intentaremos aprender ya Al ojo mora Vamos a terminar La misión En la que estamos ahora Con la profesora Weasley Que nos tenemos que reunir Y nos vemos Chau, 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 chau